el tema este. Bueno, ahora sí, tengo que presentarles hoy en Dame Cámara, eh, para que ustedes puedan ver todo lo que nos espera en el programa. Hoy en Dame Cámara, vamos con eso. Hoy vuelve Dame Cámara, nueva temporada 2010, con calzones públicos en la historia. La verdad, porque es mi gente, digamos, y no me dio vergüenza mostrarlo. Un camarógrafo multifacético para De Mañanita. El Zapping, renovado. Gracias, hombre, un placer estar aquí, muchas gracias. ¡No ha muerto! ¡Estaba en Bolivia! Y vuelve, la escuelita, porque es hora de aprender. Un poquito más allá, estudió, estudió, estuvieron, estuviste, estuvo también, está. A ver, repasémonos, a ver. Con ustedes, la conductora líder del Movimiento Sin Canal Nacional, Analia Roca. ¡Acá estoy! ¿Qué queremos? ¡Canal! Canal. No es lote, pues los loteadores son otros. ¿Qué queremos? ¡Canal! ¡Canal Nacional! ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo, mierda? Bravo. Vamos a lotear Somos loteadores Quiero que sepan Yo soy la dirigente La dirigente y de perlas Estoy bien, te digo Vengo bien Porque se acuerdan Los loteadores tenían sus brutales autos Pero iban y loteaban Bueno, yo soy la loteadora Y con mi brutal collar de perlas No importa Voy a lotear porque no tengo canal nacional Solo canal de cable Así que soy la líder del movimiento Sin canal nacional Entonces yo les digo A todos los que me están mirando Alguna cadena de canal nacional Que esté interesado Acá estamos nosotros Así que Esto es Queremos canal No Y si estamos Ya que estamos Para Carlos también Oye, para los dos Oye, si somos la misma familia Después de todo ¿Saben qué? Me inspiré En el canastón autonómico De Evasar Alandao ¿Se acuerdan? Esto es un cohete de papelitos Digamos Pero puede ser mi Para hacer escándalo El que se acerque el eco Bueno No importa Cómo está de moda El tema de lotear Cómo está de moda El tema de hacer huelga Nosotros en este programa Estamos a la moda No soy una loteadora Fallon Discúlpenme Tengo mi micro ¡Ay! Tengo mi micro Voy a ir a lotear con mi micro Pero no importa Está la vecina de mi micro No importa Nosotros vamos a lotear Porque nosotros somos Soy la líder del movimiento Cualquier persona de la televisión Que en algún momento Haya estado en televisión Y ahora no esté Que me llame Yo creo que podemos hacer algo Tengo mi carpa Tengo todo listo Algún canal Vamos Nos ponemos Y algo va a salir En todo caso ¿No? A los que están en cable A cada activa Que quieran salir a nivel nacional Brinquémosle nomás Hacemos un gran salto Va Dejemos ese tema mejor Van a ver de todo Ahí en el programa Y nos vamos con El camarógrafo bailarín Porque mi gente Desde mañanita El programa Desde mañanita Es como que Da para todo Si vos sos camarógrafo Le hacés a la cama Le hacés, ¿no? A ser camarógrafo Y de paso Te bailas algo Como todos bailan En el programa de mañanita Yo, Eva, Truena Haga calor Se caiga el mundo Igual se bailen de mañanita Y el camarógrafo también Si no, mira Ahí está Por favor ¿Por qué le dice Jackie Chan? ¿Por el peinado? ¿Por el tamaño? Por el tamaño ¿O por el...? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Es apenas, Robert! ¡Bien! Ahí está ¡Báile! ¡Vamos, a ver! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí, doble! ¡Oh, eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga, siga! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo es? ¡Con perreo! ¡Vamos! ¡Váganlo bailando! ¡Váganlo bailando! ¡Váganlo bailando! ¡Él nos hace rogar! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasito nos enseña hoy? A ver... ¡Dime quién eres! ¡Ay, adulto! ¡Cuidado con la panza, Cate! ¡En qué bailarín! A ver, venga, a ver! ¡Ya usted no me va a decir que no! ¡Y ahí venga! ¡Le voy a preguntar! ¡Usted me va a enseñar! ¡Aquí está! ¡Yaki-Chan! ¡Venga, Yaki-Chan! ¿Cómo es que se baila? ¡Retorno! ¡Vamos! ¡Sa, sa, sa! ¡Esto! Ahí es, los hombritos A ver los piecitos ¿Cómo es? ¡Bien! Tiene que sacarlo para mí No, venga, pues venga Pase, pase, pase Súbame el volumen, por favor A ver, vamos La noche Ahora sí Vamos Vamos Ya se ganó su entrada Vamos, vamos, vamos No, ya con esto, ya nadie va a quedar ¿Qué es? No Traiciona Que nos vayó Ya pues venga A mí no reggaetón No le ponga esa música No, se va a bailar todo Claro Ahí está Me encanta Me encanta Está bien Esa es buena idea para las productoras No es una forma de economizar Tener un bailarín que hace cámara Ahora el desafío es que haga cámara mientras baila Porque si no, ¿qué chiste tiene? Él bailando y la cámara por allá Cámara 2, cámara 2 No, está bailando Ah, bueno No, no puede Yohan no le vamos a pedir que baile Porque lo veo No le veo realmente Lo veo medio patadura Al chico Yohan, ¿baila algo? No, no Baila, Yohan Baila A su cámara baila Ya, no, no lo vamos a hacer bailar a Yohan Porque somos buenos Yo me acuerdo que Jorge era el que lo atorturé Lo hice bailar Lo hice todo Y sufrió al pobre Así que mejor No lo voy a hacer sufrir a Yohan Ya sufrió mucho con la rejilla Ya sufrió Y la de Carlos más yapa Así que va